Hola a todos amigos y amigas, les habla Evil Dragon en un nuevo video, en este caso, quiero hablar de un tema que puede parecer hasta tonto y obvio tocar, ya que es evidente quien seria el ganador de la pelea de la que hablaré, sin embargo, veo a mucha gente que esta muy desinformada y tal vez ver este video le sirva para entender mas los niveles de poder en Naruto. Les haré una pregunta sencilla, quien ganaría una pelea entre Sakura Uchiha de Boruto y Naruto adulto sin Kurama utilizando su modo sabio perfecto? Creo que podríamos responderlo sin pensarlo demasiado, sin embargo, hay gente que discute a muerte que Sakura le ganaría a Naruto sin Kurama. A veces llegan comentarios como estos, que dan vergüenza ajena. Por otra parte la idea para hacer este video me surgió tras ver un tiktok del usuario arroba no me digas otaku, donde argumenta de forma muy pobre el por qué Sakura podría ganarle Naruto, este es el fragmento. Sakura podría vencer a Naruto ahora que no tiene Kurama, hace tiempo dije que Naruto le podría ganar a Sakura a lo largo del anime muy fácilmente, pero ahora que Naruto fue nerfeado horriblemente, Kishimoto te odio por eso, tal vez Sakura tenga una oportunidad, ya que Sakura posee el Byakugo, una técnica que le permite tener un poder explosivo y un poder de curación muy grande, pero Naruto tiene el modo sabio y eso es mas fuerte, ya se que Naruto tiene el modo sabio y lo ha entrenado bastante, pero si Naruto es atravesado o lastimado de gravedad, el chakra natural no lo va a curar, cosa que Sakura si podría hacer y eso le permitirá a Sakura hacer ataques temerarios sin importarle si es lastimada o no, pero bueno, no se exactamente si Sakura sería capaz de ganarle a Naruto ya sea por guion, por fuerza o estrategia, pero de una cosa estoy seguro, Naruto va a terminar como aguacate en mercado, wey todo mayugado, por donde le vean, y esa es una realidad aunque odio es Sakura, primero que haré será analizar las habilidades de cada personaje y luego voy a desmentir al usuario en cuanto sus argumentos, lo último será una pequeña conclusión respecto a la hipotética pelea, habilidades, primero hablaremos de Sakura Haruno, conocida como Sakura Uchiha en Boruto, las habilidades de la kunoichi son las siguientes, 1, ninjutsu médico avanzado, donde se emplea el elemento yang, ya que ella es capaz de curar heridas muy graves a sus compañeros, 2, aumento de su velocidad enviando chakra a sus pies en batalla, 3, jutsu, reemplazo de cuerpo, 4, ninjutsu médico, palma recuperadora, 5, jutsu de invocación, katsuyu, lavabosa sanadora, 6, un bastante aceptable nivel de taijutsu, que no es lo mismo que fuerza bruta como tal, 7, fuerza descomunal, ella acumula una gran cantidad de chakra en sus extremidades y al golpearlo suelta de golpe para así crear una gran destrucción en objetos materiales y daño en el enemigo. Y por último y lo más importante, el gyakugo. Que es un tipo de sello que solo pueden alcanzar aquellos que poseen un excelente control de chakra. El sello se forma luego que el usuario ha reunido chakra por un lapso prologando de tiempo. Generalmente, este sello se forma en la frente del usuario en forma de un rombo y sirve como una especie de almacén del chakra reunido. El usuario tiene la capacidad de liberar este sello para aumentar notoriamente sus capacidades físicas llegando a tener una fuerza sobrenatural y mayor velocidad. Sumado a esto podría utilizar el arte ninja creación de renacimiento, una técnica de regeneración que no requiere sellos de mano y actúa inmediatamente después de recibir una herida sanando la misma sin que el usuario realice alguna acción. Y aquí creo que está el problema en cuestión, ya que mucha gente sobrevalora esta técnica creyendo que el usuario se vuelve prácticamente inmortal cuando esto no es así, luego vamos a analizarlo a detalle. Más allá de todo lo dicho, Sakura no posee ningún genjutsu, ni ningún otro ninjutsu poderoso. Naruto, sin kurama, uno, elemento viento con diversas técnicas como por ejemplo el Rasen Shuriken que incluso puede combinarse con otros elementos como los 5 principales y sus variaciones además de los keke y genka y elemento imán, elemento fusión y elemento vapor. El Rasen Shuriken es capaz de cortar a la víctima a nivel celular más rápido de lo que un Sharingan puede ver. Dos, Rasengan. Tres, Odama Rasengan, también conocido como Rasengan colosal. Cuatro, capacidad de utilizar los 5 elementos de la naturaleza más el elemento Yang y el Jin. Cinco, Jutsus estilo de agua como el muro de agua. Seis, Jutsus estilo de tierra como el muro de tierra entre otros. Siete, Jutsus estilo de fuego. Ocho, Jutsus estilo de rayo. Nueve, Jutsus estilo de viento. Un increíble taijutsu. Jutsu clones de sombra. Diez, Jutsus de colaboración con los sapos como la pistola de sapo, la bala aceite de sapo y la bola de fuego de aceite de sapo. En colaboración podría utilizar a Maita para provocar un potente genjutsu en sus enemigos que consiste en emitir un sonido de alto nivel que implica el uso de ondas de sonido para confundir, paralizar o inmovilizar al enemigo. Once, Senjutsu, Kataravana. El chakra Senjutsu puede ser utilizado para activar el cuerpo del usuario de varias maneras aumentando así la velocidad, fuerza, resistencia y durabilidad. Esto le permite al usuario saltar grandes distancias, romper materiales cortantes con sus propias manos y levantar objetos de varias veces su tamaño. Al utilizar la kata de rana, la energía natural es utilizada por el usuario para crear chakra Senjutsu el cual rodea al usuario en un aura de energía natural. Dicha aura puede actuar como una extensión del cuerpo del usuario y no puede ser visto por nadie más que los que se han entrenado en el Senjutsu, ni siquiera el Rinnegan puede detectarlo. Al utilizar esa aura el usuario puede ampliar el alcance y la fuerza de sus ataques físicos, puesto que los ataques que normalmente no hacen contacto, realmente si impactan. Un solo golpe ha demostrado poseer la fuerza suficiente para paralizar y acabar con un oponente. Creo que este es el punto más importante a analizar y lo hablaremos más adelante. Para terminar, como bien expliqué, Naruto posee los 5 elementos más otros que kengen kai porque no nos olvidemos que a pesar de no tener a kurama, se supone que aún conserva el chakra de las otras bestias, y se dice que sabe casi tantos jutsus como kakashi. Hasta aquí las habilidades. A partir de ahora analizaré como tal las palabras de no me digas otaku. 1. Naruto nerfeado. El usuario menciona que Naruto ha sido nerfeado horriblemente, y si, debo darle la razón en este punto. El simple hecho de ya no tener a kurama genera que Naruto ya no tenga ese poder ultradestructivo que poseía antes, ni la capacidad de sentir presencias malignas, ni de recuperar sus heridas fácilmente como antes. Mientras que antes Naruto podía sanarse fácilmente ahora su recuperación en cuanto a heridas fatales es prácticamente nula. Sin embargo, teniendo en cuenta las habilidades antes mencionadas, es más que evidente que Naruto sigue siendo uno de los shinobis más poderosos que existen, y uno de los que poseen más habilidades. El Rasensuriken bastaría para derrotar a Sakura. Otro punto importante que debo resaltar, es que muchas personas argumentan que la versión de Naruto adulto está nerfeada por el guion incluso con kurama, y también concuerdo con ellos aunque este sería tema para otro video. Pero para este análisis voy a basarme en cómo usaría esta habilidad sin ser nerfeado por la trama, ya que sería demasiado injusto especular con un tema que ni siquiera puede ser comprobado como tal. Hablamos de Naruto usando todas sus habilidades y combatiendo a muerte. 2. El Gyakugo no te hace inmortal. El Gyakugo, yo creo que esta técnica es la principal causante de desinformación en cuanto a poder. Como dije hace rato, es un sello que se forma en la frente del usuario en forma de un rombo y sirve como una especie de almacén del chakra reunido. El usuario tendrá la capacidad de liberar este sello para aumentar notoriamente sus capacidades físicas llegando a tener una fuerza sobrenatural y mayor velocidad. Basándose en el uso del arte ninja creación de renacimiento, la técnica de regeneración que actúa inmediatamente después de recibir una herida sanando la misma sin que el usuario realice alguna acción, algunos han llegado a decir que Sakura es prácticamente inmortal, y esto es una gran falacia. Supongamos que Naruto dañara de gravedad varias veces a Sakura, esta si podría regenerarse a si misma algunas veces salvándose inmediatamente, pero basándome en los efectos secundarios de la técnica, la ninja de pelo rosa solo podría utilizarlo un par de veces antes de quedar en coma. Como bien sabemos, se cree que el primero Kage Ashirama Senju, murió poco después de pasar los 30 años por abusar de este jutsu en combate. Y si, esto no está confirmado, lo admito, pero entre los fans es una teoría muy aceptada y lógica. Por otra parte ya sabemos como terminó Tsunade después de la batalla contra Madara tras abusar del jutsu, si no fuera por la ayuda de Karin y Orochimaru probablemente esta no hubiera despertado. Todo esto es muy similar al caso del Izanagi en los Uchihas, capaz de convertirlo en un lesiones e incluso la muerte infligida a los usuarios en meras ilusiones ya que, cuando el usuario recibe una herida mortal, esta automáticamente se desvanece como un genjutsu para luego volver de nuevo a la realidad, físicamente ileso. El Izanagi puede salvarte de la muerte por lo general en dos ocasiones, pero el problema es que te dejará ciego, por lo tanto, tiene fuertes consecuencias, y no puede volverte inmortal como tal. En el caso del Villacubo es exactamente lo mismo, puede salvarte durante un tiempo, pero a la larga sus efectos secundarios te jugarían una mala pasada si no terminas rápido con la pelea. Otro punto importante respecto a esto, es que la misma Tsunade menciona que esta técnica no puede curar heridas demasiado graves, así que por ejemplo, si te destrozarán el corazón completamente, este no te salvaría a diferencia de Izanagi que si se hace a tiempo, si podría salvarte. En conclusión a esto, probablemente Sakura sobreviviera un par de veces a los ataques de Naruto, pero tras eso, ella sufriría las consecuencias del jutsu poniéndola en desventaja, el Uzumaki solo tendría que acabar la pelea con un Rasensuriken o Dama Rasengan. 3. La fuerza bruta no lo es todo. Muchos argumentan que un simple puñetazo de Sakura podría matar a Naruto, basándose en la fuerza destructiva que tiene la kunoichi por su entrenamiento con Tsunade y el tan mencionado Villacubo. Y toman esta pequeña escena para confirmarlo. Como vimos, el Yakugo si te da muchísima fuerza, pero hay un pequeño detalle en esa escena, Madara está en estado de Edo Tensei, por eso al golpearlo se ve esa destrucción masiva, como si fueran papeles volando en todo su cuerpo, eso podría llegar a engañarnos. Si Madara hubiera estado vivo en ese punto, sin dudas el golpe lo hubiera lastimado, pero ni de chiste lo hubiera matado. Ni siquiera estaría seguro de si lo hubiera hecho escupir sangre, aunque lo dejaremos como una posibilidad. Además de todo esto, Madara se confió demasiado y diría que hasta se dejó golpear. En el caso de Naruto, un golpe de esos si que lo lastimaría, pero tampoco podría matarlo porque como hemos visto, su destrucción no es tan masiva contra enemigos más poderosos y resistentes, además, dudo que pueda acertar un solo golpe ya que Naruto es mucho más rápido que Sakura aún sin Kurama. En el caso del clon Shin Uchiha, no me vengan con que a él si lo mató de un golpe para decirme que pasaría lo mismo con Sasuke, Naruto o Madara porque hablamos de niveles de poder y resistencias completamente diferentes. Tal vez a un simple clono algún otro personaje débil si podría ganarle fácilmente, pero con Naruto es muy diferente. Basándonos en la fuerza bruta y el Byakugo como único argumento para decir que vencería a sus enemigos, eso significaría que hasta podría derrotar a Shisui, Madara, Itachi o algún Otsutsuki, y todos sabemos que eso es imposible. 4 Naruto modo sabio es más fuerte que Sakura. Leyendo varios argumentos de Sakutards, veo que muchos tienden a decir que Sakura es mucho más fuerte que Naruto, y déjenme decirles que esto es una completa mentira. Como mencioné hace rato, Naruto puede utilizar la técnica de la kata de rana o kata de los sapos, donde el chakra senjutsu se usa para activar el cuerpo del usuario aumentando así la velocidad, fuerza, resistencia y durabilidad. Esto le permite al usuario romper materiales cortantes con sus propias manos y levantar objetos de varias veces su tamaño. Al utilizar la kata de rana, la energía natural es utilizada por el usuario para crear chakra senjutsu el cual rodea al usuario en un aura de energía natural. Dicha aura puede actuar como una extensión del cuerpo del usuario y no puede ser visto por nadie más que los que se han entrenado en el senjutsu, esto realmente dejaría a Sakura en una gran desventaja. Por otra parte al usar la técnica el usuario puede ampliar el alcance y la fuerza de sus ataques físicos, puesto que los ataques que normalmente no harían contacto, esta vez si impactarán. Un solo golpe ha demostrado poseer la fuerza suficiente para paralizar y acabar con un oponente. Como vimos en la pelea contra Pain, Naruto destrozó a uno de ellos de un simple golpe, y actualmente su modo sabio está totalmente perfeccionado dándole aún más fuerza y durabilidad a diferencia de antes que en 5 minutos el poder mermaba. Dicho todo esto, podemos llegar a la conclusión de que Naruto Uzumaki tiene más fuerza bruta que Sakura con el Byakugo, así que dejen de repetir que Sakura tiene mucha más fuerza que el séptimo Okage. Probablemente los golpes de Naruto generen mucho más daño físico en un combate cuerpo a cuerpo. Conclusión final. Expuestos todos los argumentos, he llegado a la misma conclusión que la mayoría, Sakura no tendría ni la más mínima oportunidad, de derrotar a Naruto aún si este peleara sin el poder de Kurama. Y a todas esas personas que repiten sin saber y dan argumentos vacíos, quiero decirles que se informen en cuanto al funcionamiento de las técnicas de Naruto y no se dejan cegar por el fanatismo. Por hoy me despido, les habló Evil Dragon y hasta el próximo video. Ya que Sakura posee el Byakugo.